Ya esta, ya esta, solo era eso eh Pero a lo mejor es... Que se ha ido eh No, 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 que ya esta, que ya esta El directo no hace falta pararlo Solo de grabación Osea, el directo no hace falta pararlo Solo la grabación A ver, yo quiero casas para la gente Si, si, vamos Aquí, pon dos puertas igual Que ahí, pero abajo Donde estas tú, pero abajo ya ¿Debajo? Ahí, ahí, total, con que quepa Pero, pero en los cofres vamos a meter gente Eh, bueno, da igual Yo haría que sea a partir de arriba Vale, pon, pon dos mesas y dos sillas Vale, espera, puedes craftearlas tú Que tengo el, tengo el inventario llenísimo Yo también, vale, pues espera que estoy Bueno, pues vamos a vaciar mierdas Si, que tengo, voy a ver Tengo un rubí Oh, tengo un garfio Oh, si? Si? Pilla esto, de puta madre, pilla esto Las cadenas, con la cadena haces el garfio El yunque Ah, vale, me lo soltó el esqueleto Si, como no sabía que como era Que guay, si que tengo uno, bien Eh, vale, no hace falta que te lo equipes O sea, con que pulses la E Se lanza donde tengas puesto el ratón Oh, ahí está, garfio es sensible O sea, con que lo tengas en el inventario No hace falta que te lo equipes, pulsa la E A ver Eh Porque si no, eso no fallece Que como me suelto Eh, pulsa otra Aheadline Ah, no, saltando Espacio Que guay Si, molar, mola bastante, la verdad No tiene mucha longitud, pero bueno A ver Ah Eh, ha venido Que viene Hola Ah Ha dejado un cofre arriba What? Really nigga? Pero como, no puedo conseguirlo Ha dejado un cofre arriba Ostras, la cantidad de piedra que habrá que usar para subir Vamos para arriba Vamos para arriba O sea, con tierra Yo tengo tierra Espérate, yo no, yo no tengo tierras, pero tengo piedras Eh, cuanto tienes? A ver 412 Que solo suba uno Va, voy para arriba Voy a intentarlo Cuatro Espera, 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 te voy a dar más Vale Por si, a saber hasta a que altura lo ha hecho este, eh, sabes? Vale, vale, vale Toma, pilla Vale, ahora tengo un 959 Vale Oye, y luego como vas a bajar sin morir? Tengo un paraguas Ah, es verdad Hombre Rompe, rompe la piedra Hostia, es que si la rom... Bueno, toda no Madre mía, te vas a morir, eh Buena, buena suerte Gracias Madre mía Es más fuerte Madre mía Puedes ir subiendo para ver como veo No Si en el directo este hombre No lo se, iba a decirle algo, pero es que no me... Eh, ya llego al cofre ¿Ya? Si Que hay, que hay, que hay, que hay Osea, que lo veo, pero que aun no he llegado Que friki Si Yo creo que cuando ha dicho eso, a lo mejor lo ha vaciado No Porque iba a hacerlo Eh, dime que hay una nave espacial, por favor No Hay ¿Qué hay? Golden crate Ala, cajas súper extrañas Osea, cajas súper extrañas Ah, cajas de las que... Y ca... y cañas de pescar mecánicas Osea, tengo una caña de pescar mecánica Que no se que mierda es eso A ver, voy a llevármelo todo Vamos a hacer una ronda de abrir cajas Si, si, nunca mejor dicho Osea, tengo parte de las cajas de madera Cajas de hierro, cajas de hierro Y cajas de dungeon Osea, la dungeon es donde escaro Madre mía Va a ser un poco injusto, pero a mi me mola Yo me lo quedo Nos echamos una risa Es que realmente tampoco pasa nada Eh, eh Una mierda esta de cazar bichos dorada A ver, un momento Eh, eh Es que no me cae, tengo tanta mierda Voy a decirle algo Que jefe, a ver Te voy a lanzar un... bueno, no lo voy a lanzar Me siento como los youtubers estos que... Si, que les regalan cosas Que no, que en mitad del directo entra y te hacen a lo mejor... Entra dentro de casa, corre corre Te donan... Treinta mil... Treinta mil dólares ¿Vale? A ver... Ven, vamos arriba que no hay nada Vale, vale, vale Vale, que no se interrumpa Vamos a... vamos a hacer un reparto equitativo Vale, la mitad... Pues, a ver... Espera, voy a vaciarme el inventario Voy a abrir la mitad y lo demás te lo doy Vale, vale, vale Vale, vale, vale Me parece... me parece bien, vale No, pero... Más o menos ordenalo donde está todo Sí, claro, te lo toces así Mira... Maje... Hay una cosa que hace... Que te permite taquear directamente en los cofres O sea, si hay algo y tú lo tienes lo taquea Pero... Solo puedo usar el gancho... Es por siempre Sí Es infinito ya, ah, vale Infinito Si fuera un solo uso sería muy usable Sí, ya... Lo he pensado No, aquí no hay cosas de un solo uso, sería una tonta idea Salvo las pociones Tengo la estatua de bomba y las de cruz Las voy a colocar... Fuera Vale Como los hombres A ver, aquí hay bloques de... ¿Sabes que estoy echando un montón en falta? ¿Qué? Eh... Estrellas que caen del cielo Ya ves O sea, es decir, no he visto ninguna Hombre, a lo mejor es... Creo que hay en este momento A ver, voy a abrir... Espera, tengo que tener un... ¿Dónde está el número? Pues aquí Vale No sé, debería Ya Podemos abrir las cartas Tengo más... Voy a abrir cosas Estoy nervioso, es el primer regalo que me hacen por mis directos Vale, esto... Son cajas de dungeon Uy, espérate, como se lanzan Ahí ¿Me han salido? Es que no me he dado cuenta ni de que me salen Dos dungeons ¿Barras de platino? ¿Pociones de maná? A ver, un momento que estoy dejando las cositas Tenemos un cofre de oro aquí Lo voy a colocar también Hostia, me ha dado un poco de oro Joder Esto va para ti, eh... Toma, eso también va para... Uy, ahí Madre mía ¿Qué es eso? Ah, son las cajas de oro, es verdad Vale, vale, vale Me ha asustao ¿Tartars? ¿A dónde es esto? ¡Hala, hala, hala! ¿Qué es esto? ¿Dónde está esto? No sé que he hecho... He conseguido algo... ¡Mira eso! ¿El qué? ¡Un mini minotauro! ¿Qué es eso? No lo sé, es un compañero ¿Es un mini minotauro? ¿Es un mini minotauro? Sí, 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 sí ¿Sabes qué canción es? No ¿No? Escúchame, mírala Ahora mismo, busca en YouTube Mini minotaur Búscalo Es que es igual Además es igual ¿Cómo se llama? Tartarsauce ¡Oh! ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es el de la canción? Búscalo, búscalo Mini minotaur Ah, mira esto, mira esto Escúchame, mira, por favor Deja toda la sensación y mira esa canción, eh No, vale, voy ya, voy ya, voy ya Mini minotauro Es que es ese minotauro El de esa canción Mini minotauro Es de Tobuscus Tobuscus Ítimo Ay, ¿cómo? Ay, te tiro a las cajas Ahora me las das Atrás doy ¡Ya veis! Has visto, mira la canción, mira la canción Escúchame, 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 ¿qué? ¿Cómo uso esto? ¿El qué? ¿El qué? Espera, toma tus cajas ¿Cómo uso esto? ¿El qué? ¿Qué te ha salido? Que me ha salido una tortuga, ¿no? Ah, vale, tienes que arrastrarla, o sea, tú arrastraste la... Pero que la he usado, ¿dónde está? Eh, muévete un poco Muévete ¿La has usado? Mira que no la tengas en el inventario seguro O sea, a lo mejor la tienes en el inventario y todo No, me ha salido, porque me ha dado un logro y todo Ah, vale, a ver ¿Sabes dónde tienes la armadura y eso, no? Tienes una casa, una carpeta y un gancho Que pone Equipment Sí, sí, sí Pues te vas a Equipment Y por cierto, ahí te puedes poner el gaso, que no lo sabía Y si te tiene que haber puesto por ahí No En la primera No Casco, camisa, pantalones, tengo las botas No, no, arriba te sale una especie de gancho y pone Equipment Y le das Ah, es verdad Ahí Y ahí te puedes poner el gancho, ¿vale? Ahí Vale Eso no me acordaba Pero como... Pero como... ¡Hala, toma! Espera, mira esto Pero como... Escuchadme, pero como... Invoco a la... A la tortuguita Eh... Toma otro gancho R... Toma otro dinotauro What? R for Summon Pero... no, pero... No, me quedo enganchado, eh Eh... Espacio Salta R para invocar No Eh... Pero seguro que la tienes en Equipment Te sale ahí arriba todo tú A ver... Yo la he puesto en Equipment Te da un mini... Un minota... Un minotaur de esos, o sea... ¿En serio? Tartar sauce Y toma... Toma esto Pero a ver... Exactamente como lo hago, como lo uso Ya lo tienes equipo ¿Lo ves? Ahí está Uy, pero... Pero solo teniéndolo Sí... Tienes que ponértelo ahí Te da una barba que no sé lo que hace Pero bueno... No... Objeto de apariencia Nada, simplemente me la da ¿Ves que ahora la tengo? Sí Pero el mini... La tartar sauce no hace falta usarla Ah, bueno, sí, le doy click derecho Aparece ahí Entonces este tío me sigue para siempre Sí Lo que no sé... ¡Tengo un mini minotaur! Deja de ver una cosa... Pero como uso la tortuga Eh... Espera, a ver si viene un mini minotauro Dice R... Dice R for Summon, pero... Está empanado mi minotauro, tío ¡Ay! ¿Nos han roto la maquinita? Ah, no... Con cuerpos de... ¡Oh! Ah, vale, que ese es una mascota, vale ¡Ahíla! 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 ¡Que llevo una tortuga! Toma ¡Madre mía! Es súper útil Toma, esto no me... Esto no... ¡Ah! ¡Llevo una tortuga! Eh... Espérate, que aún me quedan dos Me quedan dos... Dos daños que hay Veint Hostia, ¿aún? Tío, tengo... Cuatro Sunamis y Naguten Golden Lock Box Requires a Golden Key Eh... ¿Cómo forma tiene? Que me queda igual Eh... No, es una cajita Con una calavera Ah, vale Pues eso... Con una llave dorada lo abres, si no me equivoco ¿Puedo craftear llaves doradas en el lente teniendo oro? Eh... No... Creo que no Creo que se conseguen solo en la dungeon Vaya, hombre Oye, ¿quieres un tsunami en una botella? Es que tengo catorce Que si quiero, ¿qué? Un tsunami en una botella Pero es que... Ya tengo una, ¿sabes? Yo un tsunami en baile ¿Me has ido? Oh, tengo otra barba de ginger Toma, quédatela No, yo ya tengo una O sea, es que te la he dado porque me han salido dos Sí, parece que sale siempre lo mismo Sí, más o menos Bueno, relativamente lo mismo ¡Ay! Hostia, es que no me caben las cosas ¿Qué he hecho con las cajas? No, me he quedado... Ay, le he dado click derecho mientras pulsaba algo y creo que las he perdido No, mira, mira que estén en... Joder, en el... En la parte de abajo En el inventario En la última What? ¿Qué he hecho con la cámara? Con la cámara Ah, habrás entrado en modo cámara Sí Espera, toma Da igual, da igual Son pa' ti ¿Ha salido ya el modo cámara o...? Sí, pero que digo que me han... Me han desaparecido unas de hierro Ostras, tengo un radar ¿Un radar? Va a tomar un radar Jaja Ah, o sea, me lo he equipado en vez de las... Show Spikes Ah, vale El que es el radar Si quieres el... Sí, si quieres el radar Eh, que han entrado ¿Cómo fue que el minotauro no hace nada? No hace nada No, pero mola un montón, ¿no? Pero mola El mío... ¡Eres retrasado, tío! ¡Míralo! Tengo otro Stracinator Espera, el minotauro Madre mía Hay que decirle a este hombre que deje de darnos cosas ya, eh Eh, es divertido Es que he estado fe Lleva las horas mirándolo Está loco, eh Es un buen hombre, pero está loco Escuchame Tengo una cantidad de minerales Sí, y yo también A lo mejor era suscriptor y no lo sabía En inglés, o sea Sí, estaría bien Joder, una vez hice un episodio o una cosa en inglés, no me acuerdo, pero no... llegué a... Oye, con tu permiso, me voy a hacer una armadura cheta De algo Sí Sí, espera un segundo Es que lo que no sé es cómo se hacen los putos picos, que no me deja, pero... Seguirá te lo digo A ver... Es que creo... Ah, vale, es que necesitamos madera y no tengo puta madera Espera, me voy por madera, vengo en diez segundos Hostia, que puede volar el Minotaur-Tap Puedo hacer un retrete Hombre, no es muy útil, pero... Uuuh, espada larga de plata Ostias Madre mía Tunsteno Oh, y de platino Me puedo hacer hasta una... Podemos hacernos hasta una espada de platino Yo voy a hacer un arco de platino, si puedo Un arco, un pico Ah, es que lo tengo yo todo el platino Son diez Tenemos diez, podemos hacernos una cosa de fingo Los entre los dos, para que sea justo No, yo tengo veinte ¿Tienes veinte de platino? Sí, me han salido de las cajas Te doy cinco y te damos quince Pensaba que era más Mariquita dame cinco, que era una espadaza Voy, un segundo Sí, sí, claro, o sea, te doy cinco y tenemos quince cada uno Mira, mi Minotaur me sigue Estoy por quitármelo porque a lo mejor desconcentra Tenerle por ahí dando vueltas Ah, no, no sé Pero la tortuga La tortuga creo que te da La tortuga es buenísima No hace nada, eh ¡Oh! ¡Bajo el agua va rapidísima! La tortuga bajo el agua va muy rápida Para los cofres debajo del agua te puede venir bien Sí o no, bajo el agua va muy rápida O sea, aquí va lenta pero mira Toma 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 No sé de cuál pero bueno, yo lo tengo ahí Llegará el momento en el que sabremos de mí Algún día, cuando seamos como ese hombre Yo voy a hacer el pico de platino chaval Yo pico tuve Sí, sí, sí Mira Broad 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 Sword Es la de... La larga, ¿no? Sí, vale Eh, sword show es la caquitas Vale Vale Vale, yo voy a hacer una Pues me echo también un pico Arco de Tumsteno No No creo Hostia, nos estamos chetando Sí, sí, sí Eh, no pasa nada, es que te ha ahorrado un rato de pateo Ah, mira mi cascazo He visto a un B A ver... El hacha de Tumsteno chaval Se ha unido, se ha unido Eh... Cere... Ah, it's bait for fishing Vale, es... La caña Eh... Ah, no, las bolas azules Es cebo Es cebo ¿Las bolas azules? Sí, es cebo Vale, claro, es que no es inglés, digo que es bait Tiene pinta que es cebo, o sea Pero... ¿Qué hacemos? ¿Lo combinamos con la caña o qué? Te lo pones en munición y lo... Te lo pones en munición y lo... Ah Supongo Supongo Tío, que me echo un casco y no sé dónde está ¿Pero cómo sé cuándo pesco? Buena pregunta ¡Oh! ¡Ahí ya! ¡Oh! Saco un pezón, un pezón 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 Un bus Oye, tengo que vaciarme en el maldito inventario Eh... Tengo 60 pociones de mana, ¿quieres alguna? Guárdalas en el cofre, en las pociones Es que ahora mismo no tengo... Es que ahora mismo no tengo... Directamente es que no tengo mana No me... No me vale para nada Y es que me echo un... Creo que me echo un casco Pero no sé dónde está Me encanta mi vida Tengo otro tsunami en una botella Eh... Miren el cofre Miren uno de los cofres Pfff Hay 14 Madre mía Pues nada, que me echo ¿Quieres lo de la... Es que ya me he puesto el radar ¿Quieres lo de las zapatillas de pinchos? Igual, eh Toma Para darle uso más que nada Hmm... Pues nada, que me echo un este y no sé dónde está Hmm... ¿O te puede llevarse a equipar? No, bueno, no Ah, vale Es para teñir Social Es lo que se ve Si, social es teñir Y lo otro es Lo que da función O sea, no sé si me he explicado pero yo me he entendido Si, 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 si Pero... Pero... Social también da la función, ¿no? Si no tienes nada más Si no me equivoco, no Ah, vale, no, es verdad Ostras, vale Abajo tienes la cantidad de armadura que tienes Vale, 8 de defensa, vale, vale, vale Es que si tengo... Tío, quiero abrir la caja Eh, tenemos el mismo casco Somos bros A ver... ¿Has cogido una... Hay una caña, una... Atrapa bichos de oro? Si No sé para qué sirve, lo dejo por ahí Para atrapar bichos Pero de oro Gracias Capitán Obvio Gracias Capitán Obvius Si 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 tenemos pociones La leche Tenemos de todo Estamos, estamos en una de las pociones Tenemos de todo Eh... Oh, tengo flechas Un montón Madre mía, 68 monedas de oro Hostia Yo tengo un platino, no he ido en cuenta No Hostias Con el dinero se lo compras al tío este, no? El que... Eh... Si Con el dinero compras cosas Hombre, vamos a hacer las dos casas habitables Que vengan a América Por ejemplo Si, 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 si Me pongo a ello en cuanto ordene todo el cofre Que vea Osea, vamos a empezar ya con la casa Ya que... Este hombre nos ha dado tantas cosas Hombre, tampoco he mostrado Hacer una casa es... What? Te doy dislike Os ha dado cosas Empieza ahí Sois unos mierdas Necesitáis que os ayude Hostia, es que realmente Al principio dice, no, pero A ver quien le dice que no Un montón de cajas Ah Es como Gabe Poniendo ofertas Ya ves No, no es bueno, pero a ver quien le dice que no Hombre, pero es... En las ofertas el problema es que terminas pobre aquí Solo te venercias El cofre de los equipables Ostia, es que tengo tantas cosas Cago en la leche Oh! Alguien me ha añadido a mi lista de amigos Por favor que sea el, eh ¿Es una interrogación? No, no, no Se tiene un nombre de no se que Eh, mira, ya ha venido Wilbur Es que está mal traducido En español y me sale Wilbur de duendes Osea, es como una fusión de la invasión de duendes Por favor, por favor dime que es el Y que me ha encontrado en Youtube y que me... por eso... Levillator Por favor, por el amor de Dios dime que es el Soy un viewer What? Ah, ese es otro Soy un viewer Ese era otro Cuanta gente hay! Me estoy asustando, tío Que cojones Me está empezando a dar miedo y todo Este tío no... Me está empezando a dar miedito esto y todo Hostia A ver Un oro, me río yo del oro Dos personas El interrogante y este hombre seguramente El interrogante Si, el señor interrogante Hostia Muy bien Un oro, me río yo del oro Ese pegantinos en Tijuana El interrogante y este hombre seguramente El interrogante Si, el señor interrogante Vale, ya está Oh, que viene Wilbur Si, ya está Ah, por la casa Si Y ahora vendrá la enfermera en poco tiempo Porque hemos conseguido el... Vale, ahora En el momento en el que activas un corazón de vida viene la enfermera Madre mía, que espadaza Madre mía, que espadaza Oye Eh, a por Cthulhu, eh Ahora mismo Necesitamos atacar... Eh... O pistola O muchos proyectiles Cthulhu es a proyectiles Tenemos... Yo tengo un montón de flechas Pero vamos a hacer más y todo Hombre, con un arco Pero... Hostia, no me he hecho ningún arco Claro, yo tengo el arco de tu seno Hazte un arco de algo A ver, te me pillan minerales Tire, 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 tire La tortuga Madre mía Pero, ¿se puede ser más épico que soy ahora? Voy a terminar y me voy a comprar un... Cinco figuras del... Terraria En eBay En eBay Ostras, el viewer este le voy a decir algo, tío El viewer Le he dicho, gracias Ahora apagar Ahora dóname Hola, el radar me dice que tengo dos enemigos cerca Hola ¿Salen los enemigos? Está guapo Sí, con el radar ¿Cómo cojones hacen las flechas? Ah, vale, si me salen Pero no sé qué me hacen No enemies, Nervi Por cierto, te sigo Gracias, colega No puede ser No puede ser que el mini minotaur gire el hacha para volar ¿A quién vola? Es que... Es que... Madre mía... Es que... No puedo, eh Es que el mini minotaur me enseñaron el vídeo en su momento Y me hizo una gracia Es un tanto extraño Es un tanto extraño Pero muere el vídeo si está guamo Lentes ¿Qué son las lentes? Eh, con eso puedes craftear el ojo de mira desconfiada Que es lo que invoca el ojo de Cthulhu Ah Pero... Cthulhu Es que no, eh Técnicamente la garganta humana no puede pronunciarlo Sí, es verdad No es... Es el idioma de Riley No hay nadie de Twitch en español que juegue Terraria A ver Y te encontré jugando Ah, vale, sí, aquí te encontré Vaya, pues gracias Me alegro Ser el... Se me ha vuelto a desimplar el flotador, un segundo Madre mía con el flotador ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Que friki! Dice el flotador de... ¿Qué es esto? ¿Una caracola? ¡Hucha! Es una hucha Ah, podemos meter ahí el dinero Dice el flotador del culo Porque está operado Ah, 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 vale Aquí hay bloques Vamos a poner también... Ah, ah, ah Cositas... Chungas Oh, pociones aquí No, pociones aquí No, pociones aquí Quita, don dukex No, no puedo abrirlo Está él en medio Mmm, esto es muy bueno Ah, bueno, si ya tengo ¿Qué cojones? Pues son mejores que las... Estas son mejores ¿En serio? ¿Tenemos tanto tsunami a botel? No, este me da de pensa Y este no da nada, ¿no? Más 4% de daño ¡Uh! Ah, no, menos 4% Más 4% Será el daño mío ¿Cómo? ¡Escuchame! Escucho Cuando decías lo del cojín Lo del flotador No pensaba que te estabas refiriendo al del culo No, no caí... No he caído hasta ahora Hasta que te has ido Se ha reído nuestro amigo, eh Por cierto Sí, 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 tal cual Eh, ¿dónde he dejado las pociones? En el de pociones Ahí está Vale, 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 vale No, es que no veía el coce de pociones Vaya, yo veo de jugárnosla Por el ojo de Cthulhu Si no fabricamos otro No, a ver, eh... Podemos hacer más flechas Vale, yo... ¿Cuántas tienes? Es que yo no sé si con 6... Tengo... Yo tengo 679, pero voy a fabricar una poco ¿Cuántas? Ahora mismo, eh... 734 Ah, pues bien, yo tengo... Yo tengo 29, eh, iba a lo loco Yo tengo 29 y me parece perfecto Podríamos ir a por él con 29 flechas, eh Joder... Pensaba que tendrías 400 o 500 No, es que nunca he crafteado Espera, ¿cómo se crafteaban? Eh... Si no me equivoco Eh... Madera y piedra o algo así Es que me he quedado sin madera Rápido, que se hace de noche Y si se van a... En cuanto se hace de día se va ¿De qué es tu espada? De... De oro Corre, fabrica de flechas, yo Espera, espera, espera Es que... Es que... Ay, ya, pero es que no sé cómo se hacen Eh... De través de crafteo deberían salirte... ¿Tienes piedra y madera? No 3 de madera 3 de madera Tengo No hay más en los cofres, ¿verdad? Bueno, nos la jugamos Tú pega 10 palazos Pero... ¿Dónde? ¿Cómo lo haces? Aquí... Espera, espera Pero más lejos, loco Vente, corre, vente por madera Corre, corre ¿No destruye? No A lo mejor mato en el NPC Pero vuelven a aparecer Pilla madera rápido Pero... Ah, vale, pero que pille madera Vale, vale, vale Sí, sí, corre, corre, pille madera Tendría que hacerme un hacha de otra cosa Me voy a dar lluvia Dice el XC este que casi entra al server Casi No, no Mejor no lo hagas Porque... No es que nos moleste Pero... Estamos haciéndolo nosotros No te conocemos de nada y... ¿Qué otro día? Ya sé... Invítame un café o algo primero Sí... Toma, pilla madera No nos conocemos de nada Cuando haya 500... Viewers Voy a dejar de... Voy a empezar a dejar de aceptar a todo el mundo que me pida amistad en... Es que... Llega un momento que te petan Sí, sí, porque soy famoso y esas cosas El precio de la fama Sí, 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 sí Toma madera, corre Hazte flechas Pero... Ay... Pero como... No tengo flecha... ¿Qué haces? Pero... Que no puedo... Ah... 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 Pero... Escuchame... Tú dispara y calla Pero cuánta mía tiene Mucha... Hay que... Por eso te he dicho lo de las flechas Que si te habría suficientes Tú dispara ¿Cómo que no hay suficiente? Hay de sobra Nos sobran las flechas Eh... Cuidado que dan franjitos Cuidado... Tomate pociones O sea, curate No... Las he guardado todas Todas las tres ¿En serio? Vaya... Toma, 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 toma Pilla Úsala... Cuando veas que te falta Úsala O sea... Úsala, usa una poción Es que tengo que cambiar la... Te voy a ponerla en el sitio ¡Corre, corre! ¡Que te va a dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Cagó también! Ya está, ya está Contero haciendo una barra de acción, no olvides Hostias Lo mismo... Lo mismo nos hemos pasado No pasa nada Esto poco a poco Poco a poco Si le estamos bajando la vida Espérate que se cabree Ya verás, chaval ¿Se cabrea? Ya verás ¿Qué hace? Me he quedado sin flechas Per se Eh... Ataca ni como puedas Si, 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 si... Hombre, a ver... Tengo... ¡Ay! Tengo cuchillitos arrojadizos Todo lo que tengas arrojadizos para esto Para los joderos Le hacen de uno, eh Es... es daño ¡Ah! 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 ¡Qué haces! ¡Cuidado! ¡Apartate! ¡No! ¡No! ¡Que me ha quitado! ¡Que me ha enganchado! ¡Apartate un poco! ¿Cómo uso la vida? ¿Cómo uso la poción? Eh... No puedes usarlas en un rato ¡Hostia! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Ah! 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 ¡Que es muy... ¡Ah! Me quedan 18 segundos todavía ¡Pero que tiene boca! Ya no tiene ojo ¿Por qué tiene boca un maldito ojo? Me quedan 19 segundos para tomarme una poción ¡No! Me he matado ¡Catulu me has mentido! Aguanta, aguanta, aguanta Me quedan 4 segundos para tomarme una poción Si no muero Vale ¡Ah! Ya, ya, ya Ya me lo puedo llevar yo ¡No! Joder, que viaje me ha pegado Me he cagado Que muere, que muere Que le queda mucho Le quitan bastante, eh ¡No! ¡Voy a morir! ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Venga, venga, venga! ¡Que está ya! 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 ¡Le queda nada! ¡Quita de ahí! ¡Bájalo abajo! ¡Bájalo abajo! ¡Sí! Vale, lo tengo todo Ahora lo repartimos ¡No te preocupes! ¡Toma ya! ¡Sí! Oye, mira esto ¿El qué? ¡Mírame la cara! ¡Ah! ¡Que dices! Ahora lo repartimos todo Que por el amor de dios, dame eso, eh Y eso habrá que jugarse a la suerte Como mayor fan de Lovecraft Bueno, vale, sí Ese no lo jugamos a suerte Ese no lo jugamos a suerte Ese no lo jugamos a suerte Como el number generate Como los... Como los modlis Como los... Vale Vale, vámonos Vamos para allá ¡Que asco das! A ver A ver Nos han dado 79 hores Luego Que eso lo partimos a... O sea, 80, 40 y 39 No, pero los hores son de todos Hombre Pero partimos ahora la mitad Y... O... A ver qué se puede hacer Los oros yo los meto en el cofre Y quien necesita A ver, voy a hacer barritas Más que nada Madre mía Está todo el camino de vuelta a casa Lleno de flechas Recógenes Voy a hacer barritas Y a ver cuántas salen Madre mía Pero qué guapo Es el ojete, eh El ojete Sí, el ojete Eh, este hombre ha subido a casa ¡Hola! Hostia, claro No me puedo hacer nada Porque no tengo madera Oh, este te vende cosas Casco de minero Uh... Madre mía, le podría haber comprado flechas a él Ya ves Eh, ¿todo el dinero en la hucha? Eh... La hucha es para ti Ah, sólo para mí Sí, son los objetos que salen Solo a ti Ah, vale Hostia, me quitan... Vale Tengo la noticia que Esto hasta que no matemos al comedor del mundo Eso es inútil O sea... El mineral Porque para hacer cualquier cosa Necesitas mineral Yo escama de las sombras Y o soy yo O este nómado Tienes por ahí escama de las sombras Mírate Escama de las sombras Es una bolita morada Eh... Tengo... No... Lo único morado es el... Jorn and Mindbite Pues no ha dado... O sea, no nos ha dado... Este no da... Sólo da mineral Entonces... ¿Es bueno? O sea, necesitamos ese objeto Sí, para todo O sea, todo va con escama de las sombras y eso O sea, que hay que volver a matarlo No, hay que matar al comedor de mundos ¡Ah! ¡Ah! Muy bien Suena bien Voy a guardar las barritas Pero... ¿Nos ha dado algún objeto más? Eh... El ojo El mineral Y... Uno más Que no tenía para... Joder Para hacer barritas Y nada más Creo A ver... Eh... Pues el ojo se reparte El ojo se reparte Vale, ¿Cómo lo hacemos? Tiro el dado Vale Eh... No hay dos Espérate, no tengo... Hostias Bueno, lo voy a hacer en... Sí, en dados online Claro Así... El Twitch está de... De prueba de que eres... No, porque en Twitch no se ve Solo en Twitch se ve Terraria nada más Entiendo A ver... Mínimo uno Máximo dos El otro... ¿Yo fui uno o fui dos? No, fui yo... Uno Pues yo dos Vale, yo uno esta vez ¿Tú uno? Vale Y... Dado tirado... Uno No puede ser ¿Cómo cojones? Te odio No se como mierda lo hago He dicho que te odio Hasta la fecha has ganado todos, eh Sí, sí, sí No se como lo hago Te odio y te odiaré por siempre No se como que cojones lo hago A ver... Vale Vale Vamos a buscar... Vente, vámonos discusión Si fuera mala persona te habría dicho que me ha tocado a mí What? Confío en mí Te acaba de preguntar si Soyal es el capo ¿Quién? El... 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 Este... Este chico... El... El que me está... El que me está hablando por... 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 Que me habla por... Sí, sí Por Steam Sí Si Soyal es el capo ¿Por qué? Sí, Soyal es el capo Me has pillado Es mi canal secundario Hostia, esperad Voy a quitar el cerdo un momento ¡Hala! ¿Mi dinero? Sigue estando Es que esta vivienda no es habitable No sé por qué Como que no... Ah, no es habitable Y es idéntica a la otra A lo mejor un poco más pequeño No... Eh... Mira... Eh... Está en medio Eh... Gracias por el pico de platino ¡Hostia! Que lo digo Eh, que ha vuelto Espera, pásame el pico Mira quién ha venido Pásame el pico Hola ¿Qué es eso? No sé qué estoy viendo ¿Qué ha hecho? No lo sé, pero... Uy... ¿Qué ha hecho? No lo sé Ha puesto una luz No me gusta Quítalo Está... ¡Ah! ¡No puede ser! ¿Nos la ha quemado? ¡No, no, no! Mira ¿Qué? ¡Ah! ¡Sí, hombre! ¿Te la ha dado a ti? No, la tiene él O sea... ¡Eso se ha dado una portal gun! Bueno, no nos ha dado, no la tiene Bueno, la tiene, o sea ¿Qué dice? Y nos ha dado una llave dorada ¿Qué tenías que había que abrir con una llave dorada? Nos ha dado una llave ¿Nos ha dado la llave? Tengo una llave, sí ¡Dámela, dámela, dámela! Toma, toma ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Es que no te veo Aquí, 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 aquí Ya he dejado la portal gun Eh... Toma A ver en lo que sea que haya que abrir ¿Cómo lo hago? ¿Y se ha pirado? Oh, ya está ¿Qué sale? Cetro de agua, experto 16 de daño por magia 4 probabilidades de ataque crítico A gran velocidad, retroceso normal Sí, claro El problema es que... Es un pico de magia ¿Es un pico o...? No, es un... Algo Cetro A ver Cetro ¿Pero tiene forma de pico o no? No Ah, entonces no es un pico Eso sí, tienes poco mana Entonces no... Sí, es verdad Necesitas estrellas Con 10 estrellas las juntas No, 5 Lo han bajado a 5 ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Lo bajaron a 5 Lul Pero la mana se me gasta Y no lo recupero Sí, sí Tardan recuperarse Pero con 5 Te lo aumentas, o sea Ay, los enemigos me dan mana ¿Qué? Qué guapo Tengo un feto de agua Gracias Misterioso enemigo Digo, amigo Enemigo Enemigo Pensaba que nos había quemado Pensaba que nos había quemado la casa Por eso me he asustado No, sí, lo que hay que hacer es... Hacer la puta ahí en la habitancia ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, qué? ¿Me has dado tu espejo? No Pues tengo el espejo ¡Hala! ¡Hala! No sé, tengo el espejo ¿Por qué no se habitan esta vivienda? ¿Será que no es...? ¿Será que es pequeño? No, es igual O sea, tiene silla A ver Haz un martillito Y... Tío, pero es que... Es que no tengo madera Ah, sí, sí que tengo madera Haz un martillo Y rompe eso que sobresale No lo sé, la verdad Un martillo de madera Qué guay Tengo un espejo Es que es real Es que es real Y una tortuga Dudo que sea esto, pero... A ver Pero... ¿Qué te dice? Esta vivienda no es habitable ¿Qué te dice? Esta vivienda no es habitable Sigo diciendo que es más pequeña Que la de Wilbur, eh Es... A lo mejor... ¿Pero es por eso? Es... A lo mejor... Hay un... El área de la izquierda de la casa es pequeña Dice nuestro amigo Sí Eh... Nuestra casa es más pequeña Vale, me encanta mi geometría Me encanta la puta Sí, eso... Es que... Lo mejor es que lo he pensado varias veces Pero no sé, digo... Sería imaginación A ver... Wilbur, no te vayas A lo mejor si le quitas a Wilbur Se enfada, eh Ya... Hay que darse prisa O sea... Hacerla una más pequeña A ver si esto sigue siendo habitable Eh... No es habitable, vale Mierda ¿En serio? ¿En serio has encontrado, Corei, el punto exacto en el cual o una es habitable o la otra? Pero no las dos Jajaja Qué asco de suerte, chavate ¿En serio? Sí ¿De verdad, Corei? ¿De verdad? Bueno... Esto... Esto a mí me cuesta... Esto a mí me suena hacer esta pared más larga... Más grande Hostia, qué pateo, es lo que toca Sí Espérate, ahora es habitable A ver si se enfada y se va Hostia, sí, sí Hacerla habitable, hacerla habitable Ya está habitable, vale Ven aquí, Wilbur Vale, pues nada Ah, ya está Vamos a ampliar todo el lado de la casa, que si no queda feo Sí, claro, pero también hay que romper la puerta Joder Sí, da igual Hay que volver a joderlo Lo peor va a ser la pared, eh No... Bueno... Lo peor queda, en verdad Vamos a tardar dos minutos, pero... Qué asco das con el ojo, eh Mierda, espera Me cago en todo ¿Ahí? No, hazlo un poco más Un poco más No escatimes Mejor que sobre que falte Pero va a ser un lado más largo que el otro Ya, pero... A mí me da igual, ¿sabes? No... Pero ya nuestros inquilinos... No estoy buscando estética Espera, espera No, pero... Vamos... Ah, vale, sí, es verdad Espera, perdón No, no, ahora... Ahora... Ahora me cabreo Ahí Ahí Vale Oye, me... Sí, sí, sí Voy a quitarlo Quita toda la zona ya Que estás Marchando Madre mía, vamos a cumplir ya dos horas, eh Directo Hostia, hacemos una bausa durante un rato o algo Y nos vamos a tomar café Sí, ahora cuando llevemos dos horas exactas Cortamos un momento y luego seguimos ¿Media hora? Si quieres Vale ¿Vale? ¿Os ha quedado claro interrogante? Sí ¿Y nuestro amigo? Interrogante We are... Ya, voy a escribir We are the heroes of our time Ya ves, somos... Somos... Soy un streamer tan triste que hasta mis... Que... Que tengo que... Escribirle algo ahí, Val Para que se entere No nos basta con... Oye, tienes madera que me queda sin madera Eh... Sí, tengo 83 Eh... Termina eso, voy a conseguir yo madera Tengo... Por ahí hay bellotas, eh Hay que replantar Tengo 5 bellotas Sí, nos estamos cargando en un mundo Sí, tío Sí, tío No somos nada ecológicos Eh... Me he reído de la ecología Nadie me ha dejado la casa... La casa ha hecho una mierda, eh Está hecho un horror Strange plant He conseguido una planta extraña Esa amarilla Wilbur se va, eh Wilbur se ha enfadado No le hemos dado cobijo y hogar Este caro es que nos hemos cargado la casa Vaya Hasta que no la terminemos Wilbur Vale Ya está Llego al paraje nevado Un limón nevado A ver qué hay por aquí A ver... No... Jope, qué tonto soy ¿Tienes el martillo? Eh... Sí Es para no... Ah, dego, eh Era para no hacer otro Pero bueno... Pero da igual por si acaso Tampoco... Tampoco es un gasto enorme Mazo, mazo, mazo Bien, it's hammer time Me ha dado logro Ala... Yo supongo que lo pondré Sí, me está dando todos los logros Que no conseguí la otra vez Que he hecho con la puerta Oye... Dime Ah, no, no... Hostia... Es que he dejado tantos Tsunami sin la botel en... Sí, es que... En el cobre... Que he dejado el mío Entonces solo tengo un sal... Yo iría tirándolos, eh Espera, pero no los tiras todos Que necesito uno Sí, sí, hombre Todos, ¿no? Bueno, ya... ¿Cuándo eso? Es que hay tantos Ya... Ahora los tiras tú Ahora los tiras Ahora los tiras Parece... Maravilloso Maravilloso Ay, no me quedan Pared... Bueno, da igual A ver, Wilbur... Me cago en tal Vas a tener tu casa de mierda ¿Cómo veo si la casa es habitable? Eh... Te vas al... En vez del de... Equipment Al del medio Que es una... Una casa que pone housing Sí Y te sale una interrogación Lo pulsas y... Esta vivienda es habitable Esta vivienda ya está ocupada Y abajo vive... Logan Logan, no... Como se llame este Logan, ah, sí, es Logan El guía No sé lo que diré Vale, ya está He hecho esta habitable Que no vive nadie de momento Ahí, en la otra vive Wilbur Es... Vale, y... Wilbur Vale Tengo que hacer más directos de Terraria Mini Minotaur Te has quedado encerrado Hombre, yo lo quitaría Porque queda feo y tal Si te digo que tengo un cañón Que lanza bolas de nieve ¿Me crees? Si te digo que tengo un cedro Que tira magia Que no veas Hostia, el problema es que... No caen estrellas o soy yo No, no caen Solo he visto una caer Y así, al principio de la serie He caído en el agua Y he dicho no voy a ir a por ella Otras veces tengo un montonazo de estrellas de maná Cuando no sabía usarlas ¿Y ahora qué sé usarlas? Pues... ¡Es tortuga! No he visto caer ninguna A ver... Formación tortuga La tortuga es de lo mejor Que nos ha regalado este hombre, eh Puto... Hostia, tengo que caer... Y el mini minotauro Es eso... Yo sabía que había referencias a él en algunos videojuegos Pero no sabía en cuáles Pues yo no lo conocía Esa canción... Esa canción... Estela, eh Está guapa, es de estas que se te pegan al cerebro Sí, 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 yo la tengo en el móvil Tintintintel... Yo si... Tintintel... Tintintel... Me ha servido... Me he servido... Tintintel... Una máquina... De hielo... No sé para... Pero bueno... Ya me la llevo... Vamos a pescar un rato, ¿vale? Yo estoy de excursión Vale, y en un rato ya ¿Qué? ¿Qué dice? Catelyn de duendes Esa es... O sea, está mal hecho Me refiero Es que ha venido un nuevo compañero Pero en vez de ir a llegado Pone no sé qué de duendes Ah, la chica Eh, está ahí la chica Es una mala traducción Ay, pero no puede cruzar ¡Ay, que viene! ¿Qué quiere, qué quiere? Espérate, que voy para allá ¡Qué miedo! Ha venido ¡Que voy, que voy, que voy! ¡Que viene! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me ha visto picar un poquito esto Y nos lo va a quitar ¿Qué puto hago? ¿Por qué? Porque me he puesto a picarlo un poquito Pero he dicho, qué rollo Ven, Catelyn No, a ver Ahora irá Sí, ya Ya tienes la casa ahí Es más El hombre este, el mercader Está ahí para seducirla ¿Cómo? ¡Mira eso! ¡Hostia! O sea, el mercader Al mercader le pone la enfermera Desde siempre ¿Ah, sí? Sí Y si te pones el alcohol Se pone, mira qué buena está la enfermera O no sé qué cosas de esas Gira la cabeza y tose ¿Qué te hace? ¿Qué te cura? ¿Quién? Ah, sí, te puede curar, por ejemplo Pero no cruza ¿Por qué no cruza? Ya vendrá Si subir, puedes subir Ah, ya vendrá En total ya sabía dónde está Hostia, qué guapo Tiene un ovni Es un ocni Es un... Ocni ¿Por qué? Oc... No sé Este es de un vídeo O sea... Mira, esa armadura Da todo el miedo ¿Qué te ha dado? Es... ¡HOLLO! 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 ¿Qué es esto? ¿Cómo lo...? Eh, pero yo tengo... Se pone en el lugar de la tortuga A mí también me ha dado uno ¿Ahora? Sí ¡HOLLO! ¡Mira esto! ¡Es un slime! ¡Qué guapo! Hostia, pero cuidado Que el caer duele No Ah, no Es un... ¡Ah, sí! Es verdad, sí que duele Vale, vale Es que me ha dado un logro Por haberme quedado a uno de vida Bueno Eh... Vamos a dejarlo un rato ¿Vale? Vamos a hacer... Antes de dejarlo Tengo que hacer una cosa Espera Que... Hostia, no puedo entrar Me encanta No, no puedes atacar con mascota ¿Cómo la quito? ¡AH, R! ¡HOLLO! ¡Qué guapo! Se quita con la R ¡Ah, mi tumba! O sea, es que yo Prefiero la tortuga Solo por... Hombre, me gusta ese Salta mucho, chaval Eh... Mira, tengo que ir al lago ¿Pero qué quieres hacer? No sé Un momento ¿Dónde hay agua? A la... A la derecha Bueno, puedo hacerlo aquí O sea ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí ¿Qué quieres? ¡Wiii! O sea... Tengo más rato Mira, espera Dos... Tres... 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 Va a hacer una pausa Venga ¡Hasta luego! ¡Hasta dentro de media hora! Voy a... Voy a... Voy a...